Hoy nos toca abrir la media veda en Andalucía, acompañado de grandes amantes de la paloma y en particular de nuestro experto Nacho Noguera, con el que cazaremos en esta jornada. 29 de agosto, Andalucía. El día que abre la apertura a media veda, vamos con el amigo y experto de palomas, Nacho Noguera, a la zona de Córdoba a disfrutar de una tirada con simbel. No sé cómo está la cosa. Hoy aquí el amigo Nacho nos va a explicar algunos secretos interesantes para la caza de la paloma en verano y su gestión sobre todo para que la finca siga teniendo palomas. ¿Cómo lo has visto? Pues nada, hemos hecho un ratito y la verdad que estuvimos viendo allí en la finca y está bastante bien. Ha estado una finca bien de comida, es una finca que tiene una buena siembra y la verdad que hay bastante recurso para palomas allí. Pues estupendo, son ahora las cinco y media pasada que acabamos de tomar café y vamos para allá, que a las seis medias que hemos quedado en la finca y vamos a empezar a montar, que esto es muy laborioso y tengo muchísimas ganas de empezar. Es conocido por todos los amantes del mundo venatorio que la noche antes de la apertura de una modalidad de caza es una noche de nervios, de incertidumbres y de mucho insomnio, pues la ilusión de una nueva temporada de caza te mantiene inquieto. Es por ello que los madrugones para este tipo de ocasiones apenas cuestan trabajo. Tras un café rápido a pie de carretera nos ponemos camino de la finca, sin prisas pero sin pausas, pues aún nos queda camino hasta la sierra. Tras las presentaciones con los demás compañeros, en la entrada de la finca pasamos los últimos minutos entre charlas y nervios antes de tomar rumbo cada uno a su cazadero. Según nos dicen, para las ocho menos cuarto empezamos a verse a las palomas. Tenemos que tener todo montado, todo bien recogido, los cochequitos del medio, porque la paloma es muy astuta, como sabemos todos. Y puede ser que el principio de la jornada los pájaros vean algo y se vayan a otra zona y no tiremos. Entonces los primeros momentos de la jornada suelen ser muy especiales para este tipo de caza. La mañana de agosto clarea tímidamente en el Valle de los Pedroches, en un amanecer de temperaturas tibias hasta el momento, con un cielo estrellado y carente de viento, donde aún nos queda tiempo que dedicaremos para la elección de la plaza, montar los timbeles y dejar todos los arreos organizados para esperar los primeros vuelos de las torcaces en este inicio de media veda. El sitio es muy bonito, ha habido una siembra muy importante este año en la finca para el ganado y la verdad que es un sitio muy bonito y muy caricioso. Mira, vamos a montar aquí con esta orientación de recoger todo ese pájaro que viene de allí y de aquí. Es una subida, ¿vale? Ahí están los fotos de caza mayor, no tenemos copeta ninguna delante, nadie que nos moleste, nadie que nos pueda tirar ningún tipo de pájaro. Nosotros echaremos un ratito, echaremos en torno a las diez y cuartos, diez y media, y intentaremos hacer cupos, si se puede, si no echaremos un ratito de palomas y vamos entrenando los palomos para el invierno también, que es muy importante. Yo voy a montar aquí, en esta área aquí, y tú vas a montar en esta área aquí para tener todo esto recogido. Vamos a montar varios cimbeles, otro cimbelito ahí, otro ahí y vamos a montar un rulo doble aquí encima. Perfecto. Así que vamos a iniciar... Vamos a empezar, ¿eh? Empezar el día. Vamos a empezar, venga. Esta modalidad de caza, como ya casi todos conocemos, es de las modalidades que más preparativos requieren para practicarla. En la jornada de hoy, el experto Nacho Noguera ha elegido para la ocasión utilizar tres pértigas, dos de las cuales estarán montadas con paletas y capitaneadas por palomos de la familia Noguera, cruzados con cachimbas. En cambio, la otra pértiga en su cúspide posee dos rulos, y en cada uno de ellos irán colocados un palomo de la raza guiso, los cuales imitarán el posarse de las palomas en los árboles con su sonido al aletear. Todas las pértigas irán con poleas y garruchas, las que propiciarán que el mecanismo se pueda mover con el fin de conseguir engañar a las torcafes. Son ya las 7.20. Pensamos que el primer pájaro puede entrar a las 8.20, tenemos 20 minutos. No es que vayamos con prisa, pero tampoco vamos con pausa. Tenemos que ir haciendo las cosas ya con toda intención del mundo. Porque los primeros pájaros pueden desencadenar que esto vaya mejor o peor. El pájaro tiene que echarse aquí del tirón. Ahora explicará a Nacho que vamos a montar. Tenemos unos rulos, tenemos varios simbeles, vamos a montar también las palomas de plástico en la plaza. Y la verdad es que hay muchísimas ganas, hay muchísima ilusión por empezar y por ver las primeras azules de la temporada revolotea por aquí. Poco a poco comenzamos a montar los puestos, colocar cuidadosamente las cosas en nuestra plaza, ir montando las pértigas para los cimbeles, buscar la mejor forma de agrupar los señuelos de plástico en el suelo. Todo ello orientado a lo mismo, evitar que las torcafes recelen y tomen bien nuestra plaza. Rafa, ¿qué pasa? Venga, pues ahora os comento. Aquí le estaba yo diciendo, Antonio, nos habéis puesto muy cercanos, Nacho. Sí, que no hay más sitio. Entra aquí. Entra. Entra aquí, entra. Mira, se lo he dicho, la cantidad de cosas que lleva aquí. Oiga, acá. ¿Dónde está dicho? Aquí no tiene razón. ¿Dónde? ¿Dónde quieres que me ponga? Ve ahí de entrada y ve ahí cómo trabajamos. Detrás de ti, ¿no? ¿Dónde te vas a poner ahí? Bueno, vamos ya montando un palomo. Un palomo de nuestra raza. De suena bastante bellas alas. Un palomo que está entrenado. Y un palomo que lleva ya con nosotros cinco temporadas. Este palomo lo conoce Fran, la cazaba Fran conmigo. Y es un lindo ejemplo. Bueno, entonces voy a cuerdas, un tono que no me lo basta. ¿De acuerdo? Tienes que venirte para acá. Para darle la cuerdas. ¿Ves? Esto está liado, ¿eh? Báratelo de mano. ¿Está bien ahora? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está aquí? Tenemos que encularlo. ¿Qué ahora? ¿No lo voy a bajar? Ah, no lo voy a bajar. Vale, que es cierto. Vamos a tirar un pie. Lo he hecho luego las escopetas y eso. Estar las raíces. Pues ya tenemos el área montada de caza. Tenemos los dos puestos. Allí tenemos el amigo Fran, bien posicionado. Yo estamos aquí cubriendo este área. Aquí nos puede... Hoy tenemos el privilegio que nos acompañan el amigo Rafael y Sandra. Y Sandra, es verdad guapísima. Y van a ver cómo intentamos cazar la paloma, ¿eh? Que ellos querían ver, a ver cómo... Rafael nos ha acompañado en otra ocasión y Sandra nunca nos había acompañado. Sandra es la primera vez que viene a esto. Lo he visto nunca y digo, te vas con Nacho, que verás con Nacho cómo disfruta. Hoy tenemos la suerte de contar con dos espectadores que quieren conocer un poco más de esta modalidad de caza. Los amigos Rafael y Sandra, grandes aficionados a la caza, los cuales se han colocado detrás de Nacho, bien escondidos, para ver de primera mano cómo se va desarrollando la jornada. Bueno, vamos a colocar también algunas palomas de plástico, de señuelos. Tenemos en la plaza colocados en varios puntos. Tienen que mirar cada uno por un sitio y vamos a intentar ayudar a que la paloma se confirma de dónde va. También contaremos con señuelos de plástico, los cuales imitan a las torcaces y que colocaremos de forma que parezca que el bando de pájaros está comiendo en la zona. Sin olvidarnos de la red de camuflaje, que en el caso de poseerla es muy importante, pues la paloma si por algo se caracteriza es por su vista. ¿Por qué le metes aquí uno? Eso yo, es para quitarlo con si te haro, es que... Cógete el rollo de aquí. Pasa. Súbica hasta este párrafo. Agapa y no mancha más. No, el paletero este es el tapicero. El domador de los leones, como yo digo. Es el que cuida los palomos, pero... ¡Tuceras portuguesas! Así que pone... No tiene que darle... Invierno, hace mucho frío... Y tú tienes que atinar, tienes que abrir una argolla... Tienes que... A ver, esto es... Súper cómodo para los palomos. vamos a ver, en verano es muy imprevisible, la paloma tiene todos los preparativos, la tienes vista al día de adelante en verano, la paloma cambia el recorrido de una tarde para un día, la tienes vista al día de adelante y ahora puedes llegar hoy y te puedes, la paloma en verano es muy imprevisible, dependiendo del clima, dependiendo de la línea de escopeta de donde venga la paloma, si están tirándole los dormitorios, si la han tirado en otra zona que nosotros no teníamos identificar que iba a pasar, en fin, paloma es muy imprevisible. Esta finca es muy carenciosa porque le gusta festejar, tiene ahí coto muy importante delante de casa mayor donde la paloma no se molesta y la verdad que es un sitio muy carencioso que nosotros llevamos ya varios tiempos cazando aquí, un sitio privilegiado para la paloma. de puta madre, ahí me quiere sacar una escopeta, ya vamos adelantando. Las primeras torcaces no se hacen esperar, comenzando a sobrevolar en pequeños piquetes nuestro cazadero. Nuestra intención era dejar que los primeros bandos tomaran confiadamente nuestra plaza, favoreciendo así que la paloma comenzara la jornada sin excesivo recelo. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Miren, vienen pájaros. Aunque los primeros pájaros parecían reacios a tomar la plaza, no tardaron en llegar los primeros lances de la jornada. Pájaros muy entregados a la plaza que nos dejaban unos lances preciosos. Estos primeros momentos de la jornada estaban siendo de infarto, pues aunque las palomas no se entregaran ciegamente a la plaza, había tanto pájaro en el cazadero que alguna paloma siempre se dejaba querer por nuestros cimbeles. Pues la mañana va espectacular, la verdad es que estamos disfrutando de algunos lances, el pájaro al principio está un poco esquivo, se nos mete a por la derecha, pero poco a poco están cumpliendo. Y aparte que estamos tirando el palomo en la plaza, que es lo bonito, y estamos disfrutando de una mañana espectacular. Y algo también que nos da mucha alegría es que se ven muchísimas tórtolas por el cazadero, cosa que nos da esperanza, porque hay bastantes pájaros, mira, ahí vienen más pájaros, no para dónde llega pájaro. Conforme la mañana pasaba y la luz bañaba cada vez más el Valle de los Pedroches, las personas, pero es cierto que hasta el momento pocas se entregaban ciegamente a nuestros señuelos. Eso me verán, eso me verán. No te preocupes por eso, pero en eso, vamos a hacerlo, que tire uno. No te preocupes por eso, pero en eso, que tire uno. Vale. Muerta, 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 muerta. No, no, ha caído, ha caído. Mira qué bando viene por izquierda, Fran, a ver si lo bajamos. Es también de mencionar, que aunque la paloma no estuviera todo lo buena que nos gustaría, como se dice en el argot del cimbel, cuando éstas decidían tirarse en la plaza, nos regalaban unos lances memorables. Mira esa bonita para abajo. Antonio, Antonio. Allí, allí, allí ha caído. Por detrás del palomo. Las palomas, conforme avanzaba la mañana, parece que se decidían a tomar mejor nuestros cimbeles, haciendo por momentos que los lances se sucedieran sin cesar. ¿Qué te parece? Todos los libros que tenemos aquí vamos a dar la paloma. Una pasada. ¿Mi niño está allí para allá atrás? Tira nada. Claro, sí. Me está encantando la experiencia. Una pasada. Y además es curioso y es diferente a todo. ¿Has visto cómo vienen, cómo entran? Cómo entran. Y luego una temperatura buenísima. Un día estupendo y aquí estamos con el maestro. Los espectadores que nos acompañaban en esta ocasión, Rafael y Sandra, estaban disfrutando mucho de la mañana de caza. Según nos contaban, más que los lances, les estaban fascinando la forma en que se metían las torcaces en la plaza. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Frau! Me voy a perdonar porque la no pasa. ¡Frau! Me veas... Ahí está. Wow, ¡cállate! ¡Oh, no! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Ah, no, se ha caído al arborazo! Las municiones más utilizadas para esta modalidad suelen oscilar entre los números 7 y 8. En cuanto a los gramajes, suelen predominar los 32 gramos. En nuestro caso solemos usar plomo del 8 y 32 gramos, pues si el pájaro cumple bien en la plaza, es munición más que suficiente para abatirlo con la mayor de las garantías. Ahí la ha cogido. Pues la mañana va bastante bien, no es que sea una mañana tampoco extremadamente calurosa, se están viendo bastantes palomas, el pájaro es verdad que ha cumplido bastante bien en la plaza y estamos disfrutando de unos lances bastante bonitos. Sigue viéndose muchos pájaros, es verdad que nos pasan muchísimos pájaros, no paran de verse palomas todo el tiempo, pero estamos intentando tirarlas sobre todo a las que nos cumplen en la plaza, que es el bonito de la arteria, engañarlas y tirarlas en su sitio. Y la verdad es que de momento es espectacular. Nos quedarán pocas para cumplir el cupo establecido y vamos a aguantar un poquito más y ya después pasaremos a recoger todos los puestos, todos los cartuchos y irnos al taco. Todavía nos quedará una media horita larga de cacería. Vamos a aguantar un poquito. Por la izquierda. Enfrente del palomón. ¿Te has caído? ¿Te has caído? ¡Sacae las dos! ¡Sacae! 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 ¡Nacho! Es hora de hacer un pequeño receso, para ir cobrando las palomas que se han abatido, evitando así dejarlas todas para última hora, quitándolas del sol y asegurando sus cobros. Ya no viene más. Ya no quiere venir más. ¡Va a entrar buenísimo! ¿Para qué me ha pegado un quiebro? Hay una que está medio higa a la de cacería. ¿Para qué me ha pegado un quiebro con la cerrada? Ahí está. ¡Va a entrar! ¡Oye, oye, oye! ¡Va a entrar! 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 ha dado la huerta desplaza, se va por allí Comenzábamos a estar cerca del cupo de palomas por lo que todo apuntaba a que estábamos viviendo los últimos lances de la mañana de esos montones podemos haber matado yo luego las mato largas pero que no es normal claro no va a caer pero que no es normal que se dalean quieto, 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 cápate Rafa bien, quieto, 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 buena si no estaba muerta ya yo por eso te la he dejado ya bueno pues con este lance vamos a ir cerrando la jornada porque la verdad es que creemos que es el cupo y si no es el cupo sería la que nos faltaría una más pero es mejor siempre que ha habido cobrar el pájaro y para allá pues la verdad es que ha habido mucha paloma y se ha disfrutado muchísimo vamos a por ella con este último lance cerramos la jornada para ahora pasar a cobrar todas las piezas abatidas que quedaban alrededor de nuestra plaza pues una de las premisas fundamentales de la jornada es no dejar ninguna pieza abatida en el campo aunque para ello tengamos que andar cientos de metros alrededor de los puestos buscando así los pájaros que se hayan quedado alicortados vamos a dar una batida para cobrar los paros que tenemos aquí en la plaza y las vamos a ir metiendo en el saco para que no se pongan malas y en fin a ver qué tasa da terminando de recoger las palomas nos hemos acordado que el primer lance de la mañana tuve yo un pájaro y se me quedó colgado en el árbol y digo a ver si se ha caído de árbol pero hemos venido y está aquí metido además está horquillado que parece un nido agarrado no está bien agarrado el pájaro está bien agarrado mira está ahí donde está hasta aquí totalmente diferente a todo lo que había visto anteriormente porque en realidad el montaje como todo está cuidadosamente colocado como se va preparando con tiempo la verdad que me ha sorprendido bastante si por mí fuera me encantaría repetir la modalidad la compañera Sandra la cual ha disfrutado muchísimo de esta modalidad algo que se le había notado bastante durante toda la mañana nos ayudó mucho cobrando las piezas abatidas demostrando también haberse quedado con las caídas de algunas de las piezas estamos terminando de recoger es muy temprano pero la calor empieza a ser mella y ahora vamos a ir con los compañeros a tomar un taquito y un refrigerio y comentar lo he lanzado a la jornada que es la parte de la morita de la cacería el taco la verdad es que la mañana ha sido de 10 he hecho un martillo digo vamos yo aunque me paguen bueno pues la jornada de hoy ha sido una jornada bastante interesante el pájaro ha cumplido bastante bien se ha dejado el pájaro que entra a la plaza el pájaro estaba ahí muy carenciado porque era uno sembrado unos sembrados que hay en la finca en un sitio muy puntero y la verdad que ha cumplido bastante bien dentro de lo que estamos hablando de lo que es la modalidad esta es muy importante como se casa nosotros la casamos una vez a la semana la tiramos lo que es hasta entorno a las 10 y cuarto o 10 y media hoy hemos acabado bastante antes porque hemos disfrutado bastante bien que hemos acabado el pájaro se deja descansar se tira por la tarde y la verdad que quitándonos estaban los pájaros otra vez volviendo a entrar a la finca y se recupera bastante bien y es importante también no machacar a muchos pájaros ir a por la finca y la gestión de eso es lo más importante para poder venir otro día a echar otro día de casa este año tenemos algo también bastante bastante distinto a otros años que otros años la apertura de la paloma se abre el 1 de noviembre y este año pues se ha abierto el 8 de octubre respecto al tema ese pues nada sacaremos los palomos los entrenaremos echaremos un ratito pasaremos por el campo e iremos viendo la finca y la entrada de las palomas habrá finca que la dejaremos como esta que nos las tocaremos y habrá finca que sí habrá que tocarla porque son pazos tradicionales y no les va a hacer mucho daño a las fincas bueno pues la jornada de hoy la verdad es que ha estado bastante bien nos hemos encontrado un enclave idílico para la casa de las palomas como es el valle de los pedroches hemos tenido la compañía de Rafael y Sandra Rafael es muy de caza mayor y ha disfrutado muchísimo y Sandra que es una mujer que también ha probado la caza la caza mayor y eso cuando ha empezado a ver toda la parafernalia que se monta para las palomas como las engañamos como las traemos a la plaza como son los lances en general ha disfrutado muchísimo y ha dicho que ya es palomera ya para siempre le ha encantado la modalidad nosotros la verdad es que traíamos unas expectativas sabíamos que había muchísimas palomas y sabíamos que el cubano se iba a cumplimentar bastante rápido y hoy la verdad que la paloma ha estado bastante esquiva lo hablaba con Nacho las palomas nos daban vueltas por los lados no querían entrarnos pero algunas han cumplido y han cumplido bastante bien con deciros que a las nueve y media poco más de la mañana teníamos el cupo hecho recogimos lo que es el puesto los cartuchos fuimos a cobrar la pieza abatida y después hemos estado aquí tomando un trabajo con los compañeros comentando las anécdotas y ha sido una mañana bastante espectacular son fincas que tienen mucha credencia de palomas y además son fincas que se respetan mucho se respetan mucho porque solo se casan dos veces la temporada media veda con dos cupos y después ya se estejan para que toda la paloma que queda sea la trayente de la paloma de invierno la paloma de invernada así que nada nos deseamos del Valle de Pedroche con unas grandes sensaciones de haber aprendido otra vez del amigo Nacho nuevos trucos y nuevas cosas del arte del simbel y se ha disfrutado muchísimo espero que el documental sea del agrado de los palomeros y pronto más más una vez sin ver porque la verdad es que la fiebre azul cuando te llega no se te va nunca no se te va nunca te va nunca I que la fiebre azul o nokia y no es piénileza ocurginal